Es una actividad que va a ser libre y gratuita, ¿ahora sí? Ahora sí, me parece. Ahí escuché el tin de que estaba en línea. Juan querido, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, chicas, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para el equipo, la audiencia. El botón rojo no es el que tienen que apretar para prender la cámara por las dudas, es el que corta. Así que no, hubo un error, pero bueno, pedí mil disculpas, no pasó nada. De eso se aprende también. Como ustedes... Exactamente, este botón no es... Bueno, como ustedes lo decían, nos encontramos en la Secretaría de Extensión, donde vamos a tratar este tema, si este primer encuentro transversalizando género, que es una oportunidad muy importante. Hace unas semanas atrás también estábamos promocionando un encuentro que tenía que ver con el género y con las leyes que tiene la universidad con respecto a la temática de género. Pero nos encontramos con la titular de la Comisión de Género y Diversidad, Miriam Toscano, para que nos cuente un poco sobre esta temática. ¿Cómo le va? Miriam, le damos la bienvenida a nuestro programa. Hoy es mejor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, consultarle en primera instancia, ¿cuáles son los objetivos que se buscan cumplir con este encuentro? ¿Cómo lo han proyectado? ¿Qué es lo que se busca comunicar? Sí, este encuentro es el primero de varios que están planificados dentro de un proyecto de extensión que se llama Transversalizando Género. Este proyecto, aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional, entra dentro de una línea de proyectos para jerarquizar áreas de género. En este primer encuentro, la temática es derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, porque justamente el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. En ese contexto, entonces, hemos comenzado, hemos decidido comenzar por esta temática que, bueno, creemos que a toda la población estudiantil de la universidad es muy necesaria, ya que es uno de los ejes de la ESI. Recordemos que la ESI tiene cinco ejes o dimensiones, y uno de ellos son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y que no toda la población estudiantil que ingresa a la universidad ha tenido la posibilidad de recibir la ESI, lo que significa la ESI en el nivel secundario. Así que, un poco como que la universidad tiene que hacerse cargo de esta temática también, y como les contaba recién, es el Día Mundial de la Salud Sexual. Bien, si pudiésemos dar un adelanto por ahí del contenido de las temáticas más importantes que tienen que ver con respecto a la ESI, ¿qué se podría comentar? ¿Qué es lo más importante que deberían saber los y las estudiantes? Todos los ejes de la ESI son igualmente importantes porque justamente atraviesan las dimensiones del ser humano, entonces, si bien este eje que vamos a abordar el miércoles es de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, está el eje del cuidado del cuerpo humano, el eje de la afectividad, el eje del género, con los roles de género, los estereotipos de género, bueno, cada uno de los ejes se abre en múltiples contenidos específicos. Entonces, toda la ESI debe ser abordada también en el nivel universitario, así como está siendo abordada en algunos profesorados, o sea, en el nivel terciario. Específicamente nos interesa el día miércoles que estudiantes puedan identificar situaciones que los atraviesan en lo cotidiano, no solamente en el ámbito universitario, sino en sus vidas personales, familiares, y puedan identificar cuáles son derechos que están siendo garantizados y cuáles son los que están siendo vulnerados, como puede ser el acceso a un método anticonceptivo de larga duración y que no puedan acceder, puede ser un VIU, un implante, una cirugía para una anticoncepción quirúrgica permanente, puede ser un acceso a información para hormonización, en el caso de percibir una identidad de género diferente, al asignar al momento de nacer, o puede ser algo mucho más sencillo que no precise de otras derivaciones ni de otros instrumentos, como es una consejería, en privacidad, en confidencialidad, y ese día queremos anunciar justamente el comienzo de un espacio de consejerías en la universidad para todos y todas estudiantes que circulan por nuestra casa. Bien, y me pongo a pensar el público al que ustedes se quieren enfocar y donde quieren por ahí tener más atención. ¿Se está hablando solamente del estudiantado o podemos pensar en docentes y no docentes que también sirven como capacitadores, si lo podemos pensar en los estudiantes? ¿También va para ese público? Sí, totalmente. La temática de la sexualidad es una temática que se puede abordar, y es preciso abordarla en toda la comunidad, y por lo tanto dentro de la universidad en los cuatro estamentos. Si el día miércoles participan personas de alguno de los otros cuatro estamentos, de hecho dentro del equipo del proyecto de extensión hay personas de los cuatro estamentos y hay muchos integrantes que son graduados, igual que en la comisión de género. Así que van a ser bienvenidos y vamos a trabajar con todos por igual y ojalá haya personas que se sumen a seguir trabajando con esta temática y a poder multiplicar en cada vez más personas y también a nivel comunitario, porque al ser un proyecto de extensión tenemos el objetivo y la obligación de salir a la comunidad y replicar lo que podamos trabajar primero en la universidad. Pero inicialmente es necesario un trabajo hacia adentro, una reflexión sobre las temáticas de la sexualidad, y después ojalá podamos conformar un equipo más reducido, por supuesto, pero realmente interesado en continuar formándose en la temática y como dije, llegar a diferentes ámbitos, a organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad, en general directamente o a diferentes instituciones, ¿no? Porque un poco el rol de la universidad también es, en su rol de extensiónista es ese. Perfecto, la escucha Miriam Toscano, por si quedó alguna consulta por ahí. ¿Qué tal Miriam? Buen día. Antonio Limaya, te saludamos acá. Preguntarte quizás no es una distinción que se entienda mucho, pero me parece que dentro de lo que tiene que ver con las políticas de salud sexual y reproductivas, entender qué significa que también hay políticas no reproductivas, ¿no? Digo, es una época en la que por ahí se habla mucho de esto, de la planificación, de la baja de la natalidad, y cómo se toma como un punto especial a abordar las políticas sexuales no reproductivas. Sí, bueno, buenos días, Antonella, ¿qué tal? Justamente, las no reproductivas, que es algo que se agregó posteriormente, siempre se hablaba de salud sexual. En realidad, primero, históricamente, primero de la salud reproductiva, luego se agrega la salud sexual, la Asociación Mundial de Salud Sexual, en el año 2010, definen conmemorar este día justamente para sensibilizar y traer a la conciencia de todas las personas el tema de la sexualidad y la salud sexual como algo positivo, placentero, ineludible dentro del ser humano, ¿no? Y posteriormente se agrega el nombre de no reproductiva, aunque en realidad todas las personas que venimos trabajando, militando en esta temática, ya desde el año 2000, 2001, que nace nuestra ley nacional, sabíamos que cuando decíamos salud sexual y reproductiva, también decíamos el derecho a la interrupción legal, era en ese momento, no había voluntaria, digamos, legal del embarazo. Entonces, a lo que se refiere a los no reproductivos, es a este derecho, que si bien legalmente en lo formal tiene poquitos años, después de grandes luchas y de mucho tiempo, sin tener una ley formalmente de IBE, sí teníamos la conciencia y sí gestionábamos, y sí se hacían aquellas interrupciones legales, cuando la mujer decidía que ese embarazo, no solamente la parte médica tenía una indicación de interrupción, sino la mujer decidía que ese embarazo tenía razones biológicas o sociales, que eran las más difíciles, por supuesto, para interrumpirse. Cuando digo biológica, digo una malformación congénita incompatible con la vida, que estaba contemplado en la ley, y sin embargo era muy difícil lograrlo, pero batallábamos con eso y en muchos casos se lograba, en otros lamentablemente no, pero bueno, hoy en día hablamos de no reproductivo y hacemos referencia a la ley de interrupción legal y de interrupción voluntaria del embarazo, y eso el día miércoles, por eso hemos invitado a quienes están en el día a día trabajando en el Hospital de la Madre del Niño, que fue el primer lugar que logramos establecer la consejería y la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo desde hace unos años ya, así que hemos invitado a los profesionales de ese espacio para que nos acompañen y nos cuenten y les cuenten a los estudiantes su experiencia. Lo último que te consulto, por lo menos de mi parte, Miriam, saber si están trabajando y cómo en ese caso con las carreras de medicina o las carreras en general de salud que dependen aquí de nuestro departamento, y el hospital, que sabemos que el hospital universitario es un hospital-escuela en el que muchos y muchas estudiantes terminan después haciendo práctica. Digo, la importancia de que también desde las carreras de salud tengan conocimiento, estén ayornados de la legislación vigente y en todo caso puedan formarse con lo que no se sepa o con lo que por ahí todavía no se está dictando tanto como currícula. Sí, bueno, en la carrera de medicina tuvimos la oportunidad en el marco de la acreditación de la carrera de incorporar, y esto es algo que no se ha difundido, Antonia, yo creo que hay que difundirlo fuertemente, está planificado hacerlo, pero bueno, el tema es, vos sabés que en estos temas no toda la comunidad siempre está tan interesada en que se difunda, pero dentro del plan de estudio de las modificaciones y las adecuaciones que se hicieron en el marco de la acreditación incluimos la formación en IBE y en ILE. En otros aspectos también, como por ejemplo el tema de discapacidad, hablo de carrera de medicina, que tenía una gran deficiencia en este sentido, se incluyó como una adecuación al plan de estudios de la carrera. Por supuesto que de la letra escrita a la práctica y a la incorporación de manera transversal, como decía recién que debe ser la ESI, hay un trecho transitar y en eso entra que el hospital Fátima también lo incorpore. Y bueno, esos siguen siendo objetivos. Algo se ha hecho y es mucho. Está escrito en un plan de estudio, está aprobado por el superior de la universidad, por el consejo superior. Pero falta, y falta bastante, falta transversalizar la temática no solamente de IBE y ILE, sino del enfoque de la salud como un derecho y específicamente derecho de salud de la mujer y de las diversidades. Ahí ni hablar lo que nos falta porque no estaba como uno de los requisitos de las condiciones de actualización de todas las carreras de medicina del país que se escribió a principios del año 2022 y que nosotros fuimos incorporando al plan de estudio de medicina. Por ejemplo, diversidad no está explicitado así por el nacional, pero es otro tema pendiente a incorporar. Seguro y que con el tiempo se va a ir trabajando. Por lo menos es un puntapié inicial. Miriam, muchísimas gracias por este ratito para charlar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que sigamos como siempre teniendo este contacto de las novedades que intentamos llevar sobre todo a las carreras de salud como has dicho bien porque es ahí donde después en el momento de ejercer la profesión se pueden vulnerar o no se pueden garantizar muchos de estos derechos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Miriam. Juan. Perfecto chicas, escuchamos a Miriam a quien le agradecemos el tiempo. Repasamos la fecha, sí. Miércoles 4 de septiembre, este miércoles a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en el aula 201 del módulo 12, es decir, del módulo de salud para los que transitamos la universidad. Como lo dice ahí el flyer, participación libre y gratuita con inscripción en el link que vamos a compartir por nuestra página y por nuestras redes. Gracias Juan. Gracias a ustedes, nos vemos.